Todas las niñas y niños tenemos derecho a una familia con adultos que se ocupen de nosotros. Ellos tienen la obligación de darnos de comer y dedicarnos tiempo para estar juntos. Y en realidad, ¿somos derechos? Muchos niños viven sin ser respetados. Y peor, a algunas personas se les olvida la responsabilidad de ser padres. Vivir bien es nuestro derecho. Infórmate, seamos derechos con los derechos de los niños. ¡Gracias!